Un cajero automático de cosas. No será una definición científica, pero seguramente es la forma más clara para entender qué son los e-lockers que Boxaway empezó a diseñar en la Argentina durante el 2011. El casillero cuenta con una cerradura electromecánica y un código de apertura y cierre que permite el intercambio entre las personas sin que estén al mismo tiempo en el mismo lugar. El proyecto se está gestando en la Argentina con el desarrollo de profesionales locales. Entre 2011 y 2012 el equipo trabajó para tener el primer prototipo comercial y cuando creían que habían llegado al final, la presentación de los Amazon Lockers les mostró que eso era solo el principio. Un locker electrónico es en términos de servicio el equivalente a un cajero automático de dinero, solo que a diferencia de ellos este es un multiproducto. Hay puertas de diferentes configuraciones en las que se puede entregar o recibir objetos y documentos sin que las partes se encuentren. El servicio de e-locking es más que interesante porque permite recibir cualquier objeto sin necesidad de estar en el lugar.